¿Cuál fue el partido con situaciones más favorables a nosotros? También situaciones que salvan desde la línea 2, una pega en el palo Costa, otro mano a mano de Solari también que tapa el arquero, o sea no tuvimos la precisión para hacer el gol, este partido nos costó mucho eso, totalmente distinto al anterior donde llegamos dos veces, tres veces, las primeras tres llegadas hicimos dos goles, hoy no estuvimos precisos, yo creo que ahí estuvo la diferencia y estuvo el problema que no lo pudimos resolver, por eso hemos perdido el partido, pero de todas maneras yo me quedo tranquilo con lo que hizo el equipo, pateó 20 veces al arco contra tres o cuatro el rival, entonces tenemos que seguir jugando así, generar posibilidades y tratar de ser más precisos y más contundentes para ganar los partidos. ¡Gracias! ¡Gracias!